Pasión Tricolor, Nacional nos une. Pasión Tricolor. Cada día más gente elige querubín, cada día limpiamos más con querubín. Mi mundo va perfumando, mi casa queda brillando. Querubín. Con quien recibimos a Lorenzo Queirolo, contador e integrante de lo que es la Comisión de los Céspedes de nuestro querido Nacional, que encabeza Paco Marona, Francisco, que le mandamos un abrazo, que siempre está ahí a full, tienen un gran equipo. Y bueno, Lorenzo Queirolo está a full también trabajando en esta Comisión de los Céspedes, que siempre hemos destacado desde hace mucho tiempo, nosotros aquí de Pasión Tricolor, con el orgullo, junto a nuestra gran audiencia, de haber aportado a lo largo de este camino más de 10.000 dólares con movidas para donar dos socios vitalicios en su momento, también sumándonos a las movidas que hizo en su momento el 7411 la hinchada nacional, que ahora está sorteando un nuevo socio vitalicio, y que todos nos estamos sumando para la movida de clásico. Bueno, así un montón de movidas que se han hecho para, bueno, tanto con los mecenas como la movida del socio vitalicio, han sido fundamental y promotor, impulsor, de todo lo que son las obras de los Céspedes, que han mejorado muchísimo. Tenemos un complejo deportivo de primer nivel, y esto es importante para, bueno, para muchas cosas que Nacional se planea a futuro, con nuestros jugadores, así que, bueno, ese es un partido que hay que jugarlo, y hay que seguir invirtiendo ahí, y se viene haciendo muy bien. Lorenzo, un gusto recibirte aquí en Pasión Tricolor, ¿cómo andás? Bueno, todo bien, ¿cómo andan? Bien, todo tranquilo. Bueno, un gustazo, Lorenzo. Estábamos hablando de, bueno, de toda esta obra que, bueno, que se ha presentado y que se viene mejorando a pasos agigantados. ¿Se puede decir que ya se cerró una etapa y se piensa en otra ya? Sí, digamos que, en verdad, arrancó una etapa, y la verdad que es tan grande la etapa, es decir, son todas, es tan grande como Nacional, y como toda la ciudad deportiva de los Céspedes, es que, nada, es un terreno tan grande que tiene muchísimas cosas para crecer, y, bueno, todo lo que sí se cerró, digamos, la primera fase, por decirlo de alguna manera, de la misión Walter Ferreira, que fue lo que ustedes vieron y inauguró aquí en el año pasado con el vestuario La Jalea y que había realizado con la construcción del gimnasio, y, bueno, luego, previdente, mejor dicho, ya se había comenzado esto hace varios años atrás, con la construcción de verías canchas, entre ellas, incluida la de Céspedes Sintético, bajo el nombre de Luis Suárez, justamente, para la casualidad, hoy la podemos disfrutar en casa, así que la puede disfrutar él, por quien nunca. Sí, y que en su momento Luis Suárez vino a la inauguración de esa cancha sintética, y, bueno, seguramente haya sido parte de la importancia también de mantener a la gente que sale desde el club enganchada con Nacional, ¿no? Ahora, en esta etapa, también han participado exjugadores, hace poco también vimos que Nacional estrenó la nueva casona de juveniles, donde varios exjugadores estuvieron participando, con, bueno, donando un dinero importante, entre ellos también Luis Suárez, y, bueno, ese ha sido un poco el espíritu de cómo se ha construido este plan maestro de obras de los Céspedes, ¿no? Con la participación activa del hincha, ¿no? Y también de exjugadores que aportaron su granito de arena. Sí, exacto. Eso es lo que buscamos, supongo, con la comisión, tratar de, digamos, molestar lo menos posible por decirlo de alguna manera, pero sobre todo en la parte económica, al club, porque, bueno, existe también un montón de otras cuestiones, bueno, financieras constantemente, y, bueno, nosotros, un poco la idea de la comisión es esa, enseñarnos para buscar recursos por el lado del mecenazgo, del patrocinio, esta ley que es la 1883C, que es la de mecenazgo y patrocinadores deportivos, que tiene un montón de beneficios fiscales para aquellas empresas que quieran donar, y, bueno, ahora con esta campaña de Céspedes y Calichos que lanzamos justo esta semana, también un poco buscar la ayuda y la colaboración de socios, capaz que no socios todavía, pero, bueno, que quiere hacerte socio para la vida, y, bueno, a través de ello poder colaborar con la comisión para poder seguir ampliando lo que es todas las obras de la ciudad deportiva, tanto en la parte juvenil como en la parte de primera división, que, bueno, tenemos proyectos muy lindos, muy ambiciosos, y, bueno, lo que está bueno es que esto no es humo, sino que, realmente, año a año, todos han podido ver cómo se ha ido creciendo y siempre se han estado haciendo construcciones nuevas, y parte de eso también es lo que ha ayudado también y lo que está ayudando hoy en día también es que los jugadores también tengan esta inquietud, digamos, o esas ganas por venir a veces cuando se les plantea el poder venir a la general o a los jugadores capaces que se vuelven, como en el caso de Suárez también, que vean que las instalaciones que hay hoy en día, he dicho por el mismo Suárez hace poco, es que nos decían el Atlético de Madrid que era una concentración, tiene una ciudad deportiva, así que esto de primer nivel, lo dijo nada más y nada menos que él, por lo cual nos deja muy tranquilos y, la verdad, que reconfortados de que estamos en el buen camino y, nada, en Uruguay hay que hablar, que nadie tiene una ciudad deportiva como nosotros y en América debemos estar entre las diez más grandes, seguramente. Y, bueno, vamos por mucho más ahora, como decía la campaña, ahora también con la parte de juveniles para la cancha justamente de Efe Simplético, con la del victorismo, vamos a empezar con la instalación de gradas para que cuando hay partidos ya pueda haber público más cómoda gente pueda disfrutar de los partidos, a los padres, sobre todo de los chicos de los ciudadanos, también la parte del femenino, ni que hablar, y de AUFIC, y de AUFIC, perdón, y, bueno, después está el proyecto, dentro de lo que es el masterplan también, de la parte de primera edición, de poder reformar la concentración de hoy en día y ampliarla para, bueno, para que ya quede, digamos, todo el plantel, digamos, ya quede como que en una burbuja, ya pueda disfrutar la pretemporada, no sé, pueda concentrar en la ciudad deportiva, tenga todo a mano, y, bueno, esta es un poco la guía de los pasos a los que vamos. Bien, realmente, bueno, vimos esta campaña de socios vitalicios, se hizo socio vitalicio Felipe Carvallo, valor de la cuota para hacerse socio vitalicio, bueno, son 300 cuotas, ¿no? Tiene aproximadamente un valor de 5.000 y algo de dólares, ¿no? Aproximadamente para los que se quieran ser socio vitalicia, ¿no, Lorenzo? Sí, es 5.000 y algo, el club, digamos que deja, o digamos promocionalmente la tarifa de 5.000 para redondear, y, bueno, también es importante 5.000 dólares, y, bueno, también es importante que, obviamente, si alguno necesita opciones de financiación con las tarjetas lo pueden hacer el pago, si con la tarjeta de VVA también lo pueden hacer con 12 cuotas con la tarjeta de VVA Master y visa, eso también es una facilidad también. Me imagino que, como querer, habrá muchísimos coches, no todos los que se quieran hacer vitalicios, pero, bueno, obviamente, el costo para poner la plata en un solo momento puede cambiar, también afectar, afectar un poco la billetera, pero, bueno, están esas facilidades para poder colaborar, y eso nos permite a nosotros también poder seguir creciendo, como decíamos, independientemente de los fondos del club, obviamente, ¿no? Sí, 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 bueno, vamos a ver si nosotros acá vamos por el tercer socio vitalicio, ¿no? Ya donamos dos en su momento con una movida que hicimos con nuestra gente que nos escucha, con los sponsors, con amigos, donamos dos socios vitalicios y, bueno, el espíritu en aquel momento o el modus operandi se lo copiamos al querido Vinchuca que le manda un abrazo que seguramente esté escuchando, un gran socio que también juntó amigos y pusieron 100 dólares cada uno y, bueno, nosotros también juntamos a muchos 50 que pusieron 100 dólares cada uno y, bueno, llegamos a la suma e hicimos un gran asado entre todos y, bueno, y ahí lo sorteamos, ¿no? Ese es un mecanismo también y, bueno, después hay movidas de la hinchada, ¿no? Como el 7411 de la hinchada nacional y que para el clásico nos invitó a comprar ese bono colaboración de valor 2.000 pesos y participamos por el sorteo que va a ser ahora a principios de octubre y, bueno, lo importante es que todo eso es tangible, que se ve, que uno ve cómo los CEPES han crecido enormemente lo que era y lo que hoy es, eso es importantísimo para, bueno, para, como vos decís, con la hora de buscar que jugadores vengan, jugadores importantes, tenés que tener una buena infraestructura y, bueno, y resumimos un poco qué se hizo en esta etapa que se termina, la etapa Misión Walter Ferreira y qué se viene ahora más allá de lo que nos dijiste de las gradas y, bueno, y en qué costo, qué dinero es el que invirtió Nacional y el que ahora tiene que volver a invertir con toda esta movida que se buscan recursos que salgan desde el socio vitalicio y de los mecenas. Lo que se cerró fue la primera fase de la Misión Walter Ferreira, le llamamos Misión a toda la parte de la Primera División, y eso, lo que, como les decía, fue gimnasio, vestuario y sanidad, están todos conectados además de esta unidad deportiva conectado por un conector que las une a las tres, esta inversión más o menos fue en torno de las tres módulos de un millón y medio de dólares y, bueno, ahora se viene y os quiere está empezando en el año 2023 la parte de la concentración en el quicio de todo lo que es el hospedaje que, bueno, como les decía, se va a reformar lo que está existiendo hoy en día y además agregar otro módulo para, bueno, para que todo el plantel se pueda concentrar ahí, para que se pueda también hacer una pretemporada ahí, también con más, con los juveniles que siempre se incorporan en la pretemporada. Sí, por algo ahora, en la nacional, Lorenzo está concentrando en un hotel, ¿no? Porque, bueno, se viene también la reforma a la concentración. Claro, con el tema de capacidad locativa se necesitan más habitaciones y por eso es que también es un poco la urgencia que tenemos para, bueno, no seguir, digamos, teniendo ese costo del hotel y, bueno, tener una, invertir en esta concentración que después quede para futuro y el mismo prestigio por los jugadores, más que más lindo que tener todo ahí, ¿no? Que estar en los EPs como que hoy en día ya lo es, pero que va a ser más todavía que en su segunda casa. Lorenzo, ¿se estiman tiempos, o sea, recién me hablaste, sé que es difícil, ¿no?, en cada etapa podría hablar de tiempo, pero, ¿algún tiempo estimado, por ejemplo, para cuándo estaría la nueva concentración si se piensa en tener 2023? y la idea es que en el primer semestre del año que viene ya pueda quedar finalizada si la etapa de la concentración incluso antes porque ya te digo la idea además está en urgencia justamente por el tema del costo del hotel entonces la idea es que cuanto antes se pueda hacer es mejor y bueno, ahora justamente estamos con toda la parte organizando la parte financiera para bueno, también que cierre toda la parte de números que también es fundamental porque lo que siempre se ha hecho en el Nacional y en la Comisión es que cualquier obra que se arranca siempre tratamos de contar con 90, 95% de los fondos que no llega a pasar eso de que empezás y después te quedás en la mitad porque no tenés más fondos, etc. ¿Cuánto es el costo estimado, Lorenzo? Más o menos, ¿cuántos usuarios de vitalicio piensas recordar? 600, 700 mil dólares. Bien, una cifra que bueno, es importante, ¿no? Sí, por eso también contamos con un fideicomiso de inversión que eso también es la otra opción que ya la teníamos también utilizando hace tres años para, bueno, para los inversores que obviamente que se apela también al corazón de color porque les dejo una gran rentabilidad sino que es más para podernos dar una mano y colaborar financieramente y ganar la plata disponible para poder construir estas obras, ¿no? Bueno, y ahí en ese caso la institución, el club, más allá de estos recursos genuinos que ustedes siempre están consiguiendo con socios vitalizos con mecenas, el club también ha hecho un esfuerzo y de alguna manera de la propia caja del club ha invertido también, ¿no? En este caso también podría ser el caso que también desde la propia arca de nacional también haya una inversión? Sí, y hablar que el club siempre nos ha apoyado y en lo que puede obviamente nos da una mano y bueno, en este caso obviamente por el lado del cinecomiso sí que nos estaría dando un apoyo que es necesario en definitiva toda la plata siempre el dinero es los recursos genuinos de nacional del club lo que hace el club es simplemente tener estas opciones de canalizarlos a través como decía la ley de legionario y eso que permite por ejemplo la ley de legionario solo utilizarlo para horas de transgencia de cultura predominantemente para los de niles y todo lo que sea mejorar en divisiones formativas pero también para para plantel principal en este caso y bueno esto el comienzo de la ciudad deportiva viene ya 10 años o más y siempre hemos tenido de las efectivas directivas que han pasado el apoyo siempre y cuando obviamente han habido momentos más críticos en los que realmente la caja del club no tenía como para o sea temas nacionales de decir bueno no va tengo 2000 dólares la obra esa la obra esa pero bueno hay otras urgencias que hay que ir subiendo y bueno en base a eso que tratamos un poco de ver de qué manera podemos entre todas las partes lograr igual el objetivo porque esto es muy importante también si la parte de la cocina de los céspedes y la sala de prensa tiene proyectado hacer alguna nueva o eso así va a quedar por lo menos por un tiempo porque no es urgente no después de que venga justamente esa parte del alojamiento en la parte contigua en el espacio que hay al lado ya se empezaría a construir esto sí no tenemos plazo todavía pero ya se empezaría a construir una cocina nueva y ya la cocina que se utiliza hoy en día la idea es que para atención al público a la prensa como una sala de prensa que quede digamos una parte bien separada de lo que es el mundo exterior o sea que el jugador sea lo menos posible digamos molestado y por otro lado que quede esa parte que le decía donde está la cocina actualmente que quede más la parte para atención al público al socio y a la prensa en los momentos que tenga que hacer cobertura ¿no? pero bueno el master plan tiene un montón de obras todavía que faltan que empezó como un sueño y ya ese sueño se va haciendo en realidad a poquito y a pasos bastante grandes pero bueno no nos imaginamos lo que puede llegar a ser eso en unos años cuando quede todo terminado porque va a ser espectacular ¿cuántos años faltan para que se termine todo lo que tienen planificado para este plan maestro de obras de los Céspedes? bueno es una buena pregunta pero esto paso a paso no te quiero decir dos, tres, cinco ni diez pero ¿cuántas etapas faltan? no falta un montón está previsto la construcción del militario por ejemplo hay un montón de cosas de etapas todavía que puedan hacer y te diría la idea es poder hacerlo de acá cinco años pero bueno como te digo todo depende también de los recursos de la parte financiera de las distintas opciones que puedan surgir del lado económico que es donde siempre digamos un poco a veces la limitante que tenemos o que también la realidad uruguay tampoco tiene así digamos un caudal económico destinar fondos así porque sí ahora de la estructura hay que ir haciéndolo de a poco y bueno en la medida de lo posible con la colaboración de todos hay que hablar de lucha del socio que también por eso está pensado un poco para ellos esta campaña de socio vitalicio para que sean parte de esto y bueno tal también está una cosa que no mencionamos también que bueno a los que se hagan vitalicio ahora hace unos meses hubo un grupito de seis amigos que se hicieron socialitalices ocultos uno de ellos también tuvo la posibilidad de ir a los jefes de conocer esto que se ha entregado en manos del capitán el carnet es una experiencia muy linda también así que bueno también van a tener algunas sorpresas si alguno toma la decisión de ser vitalicio por ese lado capaz que también ojalá que también hemos recibido muchos mensajes en esta nota que estaría bueno que se abra una especie de tour por los céspedes para el socio de Nacional que sé que lo tenían planificado en algún momento y por la pandemia no se pudo llevar adelante pero ahora que ya está todo normalizado creo que está bueno también que el socio en algún momento sé que hay permanentemente actividad con el primer equipo que están entrenando que es difícil también encontrar un día que no perturbe de alguna manera el trabajo pero estaría bueno que el socio vea también todo lo que se está haciendo invitarlo sí creo que esa es la idea eso también en esa parte nosotros sí obedecemos a lo que el club imponga es capaz de marketing de comunicación bueno en este caso organizar la tiene en revista hay muchas en revista para hacer el jefe también dentro de poquito también vamos a tener algunas llamadas nosotros respetando siempre también que está bueno que obviamente la gente conozca el jefe pero por otro lado también es como que también el lugar íntimo que también tenemos que lograr vamos arriba nos quedamos nos quedamos sin tiempo tenemos que cerrar el programa pero bueno creo que fue una charla instructiva informativa para el socio nacional que bueno que sepa que se sigue trabajando incansablemente en hacer crecer desde el punto de vista patrimonial y estructura la ciudad deportiva de los céspedes y es gracias también a muchos socios que se están sumando a esta movida siendo socios vitalicios mecenas en fin así que bueno por un mejor nacional este tipo de cuestiones siempre tienen que estar por encima de resultados del momento a veces se gana se pierde se sale campeón no se sale campeón pero creo que bueno que ustedes han encaminado algo que va más allá de si se gana o no porque esto tiene que crecer más allá de los resultados y para obtener buenos resultados es fundamental marcar la diferencia en todo sentido así que felicitaciones en tu nombre a toda la comisión de los céspedes y a toda la hinchada bueno a sumarse a las redes sociales ahí donde está toda la información para bueno para aportar ese granito de arena que es importantísimo te mandamos un abrazo Lorenzo pasión tricolor la radio del hincha pasión tricolor a la radio del hincha 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 Gracias.